Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal, Sagata Yulusoy. Experimenté el dolor de ver a la mujer que amaba con otra persona. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal, Sagata Yulusoy, el guapo actor del mundo de la televisión y el cine turco, se ha hecho un nombre con las entrevistas que ha concedido recientemente. Sin embargo, sus declaraciones esta vez son bastante sorprendentes y emotivas. El famoso actor saltó a la agenda como un bombazo con sus confesiones sobre Hazal Kaya. Cuando Sagata Yulusoy y Hazal Kaya protagonizaron juntos la popular serie de televisión, Adin y Feri Hakoidum, la química entre ellos se notó de inmediato. Su amistad, que comenzó en el set de la serie, se convirtió con el tiempo en un profundo amor. Aunque la pareja prefirió vivir su relación lejos del ojo público, este amor, que no pasó desapercibido para sus fans, también llamó la atención de la prensa sensacionalista. Pero este amor terminó cuando Hazal Kaya se casó con Ali Atai. La boda de Hazal y Ali tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Sagata Y, que no apareció en la boda de Hazal, mantuvo silencio en ese momento y no hizo ninguna declaración sobre el tema. Sin embargo, años después, expresó abiertamente en una entrevista la agitación emocional que vivió. Experimente el dolor de ver a la mujer que amaba con otra persona. Cuando Hazal Kaya se casó con Ali Atai, mi mundo se derrumbó. En esos momentos, sentí un gran vacío e impotencia dentro de mí, confesó Sagata Y. Estas declaraciones revelaron cuán profunda y apasionada era su relación con Hazal Kaya. Durante todo el matrimonio de Hazal Kaya, Sagata Yul Usoi se dedicó a su trabajo. Participó en muchas series de televisión y proyectos cinematográficos y canalizó el dolor emocional que experimentó en su trabajo. Sin embargo, ver a Hazal Kaya mantener un matrimonio feliz siempre fue una herida para él. Con cada nuevo proyecto, recordaba los momentos que pasé con Hazal. Cada momento que pasé con ella permaneció en mi mente y en mi corazón. Pero saber que ella era feliz alivió un poco mi dolor, dijo Sagata Y, expresando también lo difícil y doloroso su espera fue. Años más tarde, la noticia del divorcio de Hazal Kaya y Ali Atai causó conmoción en el mundo de las revistas. Esta noticia volvió a ser un rayo de esperanza para Sagata Yul Usoi. Sagata Y, quien encontró el coraje para contactar a Hazal nuevamente después de su divorcio, explicó las fluctuaciones emocionales que experimentó de la siguiente manera. Cuando recibí la noticia del divorcio, una esperanza volvió a surgir dentro de mí. La idea de que podríamos reavivar nuestra relación con Hazal me unió a la vida. La posibilidad de reunirme con ella alivió el dolor en mi corazón. Sagata Yul Usoi y Hazal Kaya volvieron a estar juntos después del divorcio. Esta vez, el dúo prefirió vivir su relación alejado del ojo público. Sin embargo, las declaraciones de Sagata Y a su círculo cercano fueron una indicación de la felicidad y paz que experimentó. Después de una larga espera, reunirme con Hazal es una de las mayores felicidades que he experimentado en mi vida. Cada momento que vivo con ella me hace olvidar mis dolores pasados y me ayuda a mirar hacia el futuro con esperanza, dijo Sagata Y. Expresando la paz y la felicidad de estar juntos nuevamente con Hazal se expresaron claramente. Sagata Yul Usoi y Hazal Kaya ahora están construyendo su relación sobre bases sólidas y haciendo planes para el futuro. Según el círculo cercano de la pareja, los planes de matrimonio también están en la agenda. El amor y la devoción de Sagata y por Hazal se considera una señal de que la pareja vivirá una vida feliz en el futuro. La primera cosa puede ser. La primera cosa puede ser. Gracias por ver el video.